Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama, Él me ama, así con tierno amor Él me ama, Él me ama, su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús Él te ama, Él te ama, Él te ama, así con tierno amor Él te ama, Él te ama, su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, así con tierno amor Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama, así con tierno amor Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús Si quieres sentir el espíritu manifestado Si quieres sentir el espíritu manifestado Si quieres sentir el espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alábale con las manos, alábale con los pies y de aquel que está a tu lado Si quieres sentir el espíritu manifestado Si quieres sentir el espíritu manifestado Si quieres sentir el espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Recibe la bendición y te toca Recibe la bendición y te toca Jehová le dijo al profeta esos huesos vivirán El profeta le respondió tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al profeta esos huesos vivirán El profeta le respondió tú lo sabes mi señor Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Tú lo sabes mi señor Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al pastor esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, tú lo sabes mi Señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi Señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi Señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Tú lo sabes mi Señor. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero sí quiero ir del sol más allá, del sol más allá, donde está Jesús. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar, venceremos. Venceremos, orando sin cesar, venceremos. Para poder vencer, necesitas el poder. Venceré, 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 venceré. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar, venceré, 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 venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar, venceremos, orando sin cesar, venceremos. Venceremos, 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 venceremos. Venceremos, venceremos, venceremos porque Él está conmigo. Venceremos, orando sin cesar, venceremos. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí Dios estaba allí, Dios estaba allí, Dios estaba allí La gloria de Jehová sentimos hoy aquí y todos nos gozamos porque Dios está aquí Dios está allí, Dios está allí y todos nos gozamos porque Dios está allí Dios está allí, Dios está allí y todos nos gozamos porque Dios está allí El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Ese gozo sin medida Él me da Si sientes ese gozo puedes tú cantar Si sientes ese gozo puedes tú orar Si sientes ese gozo puedes tú danzar Ese gozo sin medida Él me da El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Ese gozo sin medida Él me da Si sientes ese gozo puedes tú cantar Si sientes ese gozo puedes tú orar Si sientes ese gozo puedes tú danzar Este gozo sin medida Él me da Música Música Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me libertó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy De prueba en prueba, victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Música Quita la pierna, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la pierna, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Música Quita la pierna, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Quita la pierna, deja el agua correr Mira que esas almas se van a perder Háblale de Cristo, ese es tu deber Agua que se estanca no podrá correr Agua que se estanca no podrá correr Música Los hijos de Sion se gozan en su rey Alaban su nombre con danza Con panderos y arpa Cantan alabanza, cantan alabanzas a él Aleluya, 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 ale con panderos y arpas, cantan alabanzas, cantan alabanzas a él. Aleluya, 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 amén. 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 Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar. Estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama, a su viña a trabajar. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama, estoy listo si Él me llama, a su viña a su viña, trabajando en la viña del Señor. Yo estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada, viene a buscar. Los que durmieron, los que durmieron, se quedarán, los que velaron, se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada, viene a buscar. Los que durmieron, los que durmieron, se quedarán, los que velaron, se irán con Él. Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús. Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive, con Jesús en el hogar Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Por eso canto, yo canto aleluya Por eso canto aleluya, gloria a Dios Por eso canto, yo canto aleluya Por eso canto aleluya, gloria a Dios Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Por eso canto, yo canto aleluya Por eso canto aleluya, gloria a Dios Por eso canto, yo canto aleluya Por eso canto aleluya, gloria a Dios Yo me alegre con los que me decía A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré, yo iré A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré, yo iré A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré, yo iré A la casa de Jehová iremos Elíseo, quédate aquí Que yo voy para meter El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Elíseo, quédate aquí Que yo voy para meter El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Elíseo, quédate aquí Que yo voy para meter El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Elíseo, quédate aquí Que yo voy para meter El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Ni mi padre Ni mi madre Lo han podido apagar Manda a fuego Santifícanos Santifícanos Señor Manda a fuego Santifícanos Señor No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Ni mi padre Ni mi madre Lo han podido apagar Manda a fuego Santifícanos Señor Manda a fuego Santifícanos Señor No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir 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 Para mí el morir es Cristo Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza de la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, 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 ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Al que viene de lejos dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien Al que está a tu lado dale amor, dale amor, al que está a tu lado dale amor Al que está a tu lado dale amor, dale amor, al que está a tu lado dale amor No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermano y hace el bien Amemos no de corazón, no de labios ni de oído Amemos no de corazón, no de labios ni de oído Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado ¿Cómo puedes tú orar, enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará. Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano cansado, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará. Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará. Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará. Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará. Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará. Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará. Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará. Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará. Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Enamán, las aguas del río del Jordán, limpiaron la lepra de Enamán. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar. Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo iré y le responderé, y un avivamiento le estaré. Yo iré y le responderé, y un avivamiento le estaré. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo iré y le responderé, y un avivamiento le estaré. Y un avivamiento le estaré. Dios está aquí, qué precioso es. Él lo prometió, donde hay dos o tres. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón. Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí. Oh Cristo mío, hace mi alma un acta. Para adorarte con devoción. Para beber el agua de la vida, y así saciar siempre mi corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva, dentro de tu corazón. El Espíritu de Dios se mueve, dentro de tu corazón. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Señor Jesús, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. Cuando los santos marchen ya, hacia la patria celestial. Señor Jesús, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo ando con el Rey, cada día con el Rey. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. Alza la más arriba, que todos vean, que todos vean, que todos vean. Alza la más arriba, que todos vean, que Cristo ya vive en mí. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, porque Cristo ya vive en mí. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador De pronto todo cambió Mi vida del pecado por siempre terminó Su Espíritu Jesús me dio Poder, maravilloso poder Qué gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Anduve por el mundo con un vacío en mi alma Jesús lo vino a llenar Ahora vivo alegre y tengo la esperanza De siempre con Él estar Poder, maravilloso poder Qué gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Dios dijo a Nicodemo El reino de los cielos Nadie podía entrar Pues es necesario Volver a nacer Tú necesitas del poder Poder, maravilloso poder Qué gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día de Pentecostés Poder, maravilloso poder Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me libertó Mira lo que hizo mi Jesús Me levantó y me levantó Me levantó y me libertó Mira lo que hizo mi Jesús Caminando por la senda voy Caminando por la senda voy De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la senda voy De prueba en prueba De prueba en prueba Victoria tras victoria Caminando por la senda voy El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Música Quita la piedra Deja el agua correr Mira que esas almas Se van a perder Háblale de Cristo Ese es tu deber Agua que se estanca No podrá correr Quita la piedra Deja el agua correr Mira que esas almas Se van a perder Háblale de Cristo Ese es tu deber Agua que se estanca No podrá correr No podrá correr Música Quita la piedra Deja el agua correr Mira que esas almas Se van a perder Háblale de Cristo Ese es tu deber Agua que se estanca No podrá correr Quita la piedra Deja el agua correr Mira que esas almas Se van a perder Háblale de Cristo Ese es tu deber Agua que se estanca Ya no podrá correr Música Los hijos de Sion Se gozan en su rey Alaban su nombre Con danza Con panderos Y arpa Cantan alabanza Cantan alabanzas a él Música Aleluya 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 Los hijos de Sion Se gozan en su rey Alaban su nombre Con danza Con panderos y arpas, cantan alabanzas, cantan alabanzas a él Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que te puede salvar Estoy listo, si Él me llama Estoy listo, si Él me llama Estoy listo, si Él me llama A su viña a trabajar Yo estaré en la viña trabajando En la viña del Señor Yo estaré en la viña trabajando Yo estaré en la viña trabajando En la viña del Señor Estoy listo, si Él me llama 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 A su viña a trabajar Yo estaré en la viña trabajando En la viña del Señor Yo estaré en la viña trabajando En la viña del Señor Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Él me ama, Él me ama Él me ama, así con tierno amor Él me ama, Él me ama Su nombre es Jesús Tú tienes un amigo que te ama Te ama, te ama Tú tienes un amigo que te ama Su nombre es Jesús Él te ama, Él te ama Él te ama, así con tierno amor Él te ama, Él te ama Su nombre es Jesús Jesús Tenemos un amigo que nos ama Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama Él nos ama, así con tierno amor Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús Él nos ama, Él nos ama, así con tierno amor Él nos ama, Él nos ama, su nombre es Jesús Si quieres sentir el espíritu manifestado Si quieres sentir el espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Si quieres sentir el espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Recibe la bendición Y te toca, 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 si quieres sentir el espíritu manifestado Si quieres sentir el espíritu manifestado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado Alabale con las manos, con los pies y con la boca Alabale con las manos, con los pies y con la boca Recibe la bendición Y te toca, recibe la bendición Y te toca, te toca, te toca Recibe la bendición Y te toca, recibe la bendición Y te toca Jehová le dijo al profeta esos huesos vivirán El profeta le respondió tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al profeta esos huesos vivirán El profeta le respondió tú lo sabes mi señor Esos huesos vivirán Esos huesos vivirán Tú lo sabes mi señor Esos huesos vivirán Tú lo sabes mi señor Jehová le dijo al pastor esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá. El pastor le respondió, tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Tú lo sabes mi señor. Esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá. Tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Jehová le dijo al profeta, esos huesos vivirán. El profeta le respondió, tú lo sabes mi señor. Esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, esos huesos vivirán, tú lo sabes mi Señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, el pastor le respondió, tú lo sabes mi Señor. Jehová le dijo al pastor, esa iglesia vivirá, el pastor le respondió, tú lo sabes mi Señor, esa iglesia vivirá, esa iglesia vivirá, tú lo sabes mi Señor. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero si quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? A la luna yo no quiero ir, ni tampoco quiero ir al sol. Pero si quiero ir del sol más allá, del sol más allá, ¿dónde está Jesús? Venceré, venceré, vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Venceremos, para poder vencer, para poder vencer, necesitas el poder, orando sin cesar venceremos. Venceremos, venceré, porque Él está conmigo. Venceré, 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 vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Venceré, 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 vencerás, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Venceré, 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 venceremos en el nombre del Señor. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Yo soy nueva criatura, no tengo ataduras, yo soy de la familia celestial. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová sentimos hoy aquí, y todos nos gozamos porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo puedes tú cantar, si sientes ese gozo puedes tú orar, si sientes ese gozo puedes tú danzar, ese gozo sin medida Él me da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, ese gozo sin medida Él me da. Si sientes ese gozo puedes tú cantar, si sientes ese gozo puedes tú orar, si sientes ese gozo puedes tú danzar, ese gozo sin medida Él me da. Mira lo que hizo mi Jesús, mira lo que hizo mi Jesús, Caminando por la senda voy, caminando por la senda voy, De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy, De prueba en prueba, victoria tras victoria, caminando por la senda voy, El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz, El enemigo ya vencido está, Jesús lo venció muriendo en la cruz, El enemigo ya vencido está. Quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder, Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr, Quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder, Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr, Quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder, Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr, Quita la piedra, deja el agua correr, mira que esas almas se van a perder, Háblale de Cristo, ese es tu deber, agua que se estanca no podrá correr, Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, Con panderos y arpas, cantan alabanza, cantan alabanzas a él, Aleluya, 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 amén, Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, Los hijos de Sion se gozan en su rey, alaban su nombre con danza, Aleluya, 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 amén. Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador, Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador, Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar, Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador, Una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador, Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar, Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que te puede salvar, Estoy listo, si Él me llama, estoy listo, si Él me llama, Estoy listo, si Él me llama, a su viña a trabajar, Estoy listo, si Él me llama, estoy listo, si Él me llama, estoy listo, si Él me llama, Si Él me llama, a su viña a trabajar, yo estaré en la viña, trabajando, en la viña del Señor, Yo estaré en la viña, trabajando, en la viña del Señor, Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová, Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás, Mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, mi Dios donde quiera estar, aleluya a Jehová, Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás, Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en la mar, si lo buscas en mi vida, allí lo encontrarás, Ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con Él Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Ya viene Cristo, señales hay Alma salvada, viene a buscar Los que durmieron, se quedarán Los que velaron, se irán con Él Me voy con Él, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar, tú necesitas a Jesús Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar Y verás que bien se vive, y verás que bien se vive con Jesús en el hogar Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, aleluya, gloria a Dios Por eso canto, aleluya, gloria a Dios Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, aleluya, gloria a Dios Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, aleluya, gloria a Dios Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré A la casa de Jehová Yo iré, yo iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová, yo iré Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo iré, yo iré A la casa de Jehová, yo iré Yo iré, yo iré A la casa de Jehová, yo iré Elíseo, quédate aquí Que yo voy para meter El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Elíseo, quédate aquí Que yo voy para meter El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Elíseo, quédate aquí Que yo voy para meter El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Elíseo, quédate aquí Que yo voy para meter El Señor me manda a mí Y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová Que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas Yo también contigo iré Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Ni mi padre Ni mi madre Lo han podido apagar Manda fuego Satinificanos Señor Manda fuego Santificanos Señor No vivo yo Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir 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 Para mí el morir es Cristo No vivo yo Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Este avivamiento, ¿quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Ni mi padre ni mi madre lo han podido apagar Manda fuego, santificanos Señor Manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa era la gloria, la presencia del Señor Esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón Esa salsa quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego, fuego Fuego que purifica dentro de mi corazón Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa zarza será la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica La madrugada aún estaba oscura Y yo buscaba el rostro del Señor Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, 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 ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Señor, Señor, ten compasión de mí Resuelve mis problemas que yo confío en ti Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón Dios tiene un barco que navega en alta mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros que navegan a su lado Son aquellos que han lavado su negro corazón No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermano y haz el bien No te importe la raza ni el color de la piel Amemos no de corazón No de labios ni de oídos No de labios ni de oídos Amemos no de corazón 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 ¿Cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano, ¿cómo puedes tú orar? Enojado con tu hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no estás reconciliado. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Y ahora se está moviendo dentro de tu corazón. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará. Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano cansado, el Señor hoy te sanará. Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará. Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará. Oh, aleluya, 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 el Señor gozo te dará. Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano enfermo, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Aleluya, aleluya, el Señor hoy te sanará Si has venido hermano casado, el Señor fuerza te dará Si has venido hermano cansado, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Aleluya, aleluya, el Señor fuerza te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Si has venido con la cara triste, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Aleluya, aleluya, el Señor gozo te dará Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de la mar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Y si tú vienes a la sangre, a la sangre, a la sangre de Cristo te puede limpiar Si mi pueblo se humillare y clamare A mí, si mi pueblo se humillare y clamare A mí, yo iré y le responderé Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Yo iré y le responderé Y un avivamiento le estaré Dios está aquí Dios está aquí, qué precioso es Él lo prometió, donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor aquí Oh Cristo mío, hace mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón Oh Cristo mío, hace mi alma un altar Para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Y así saciar siempre mi corazón El Espíritu de Dios Se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de mi corazón Oh hermano, deja que se mueve, se mueve Oh hermano, deja que se mueva Dentro de mi corazón Se mueve, se mueva, se mueva Dentro de mi corazón Oh hermano, deja que se mueva Oh hermano, deja que se mueva Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Cuando los santos marchen ya Aleluya, yo ando con el Rey Aleluya, yo ando con el Rey Aleluya, yo ando con el Rey Cada día con el Rey Aleluya, yo ando con el Rey Gloria sea a Él Ando con el Rey Aleluya, yo ando con el Rey Cada día con el Rey En mi corazón